hip hoperos, raperos, compositores bien chingones pero bien creativos, o sea, para la gente que está leyendo se sientan a escribir y en 15, 20 minutos tienen no sé cuántas barras armadas con su propio flow, con su propia historia con su estilo intacto, o sea están representando muy cañón las famosas barras también chingas, las barras yo traté de hablar en slang de ustedes wey ay wey, estaba ensayando y si cansa eh, si cansa aquí en Ciudad de México ah, estás en el Pepsi Center porque tienes show el sábado, ¿no? sí, bueno, ahorita estamos en una sala de ensayo ¿cómo se pronuncia correctamente? en Black Monkey estoy ahorita en Black Monkey pero el 30 de julio estás en el Pepsi Center haciendo show, ¿no? exacto, es como el ensayo general para lo del el Pepsi Center y estoy nervioso no, te va a ir cañón se va, obviamente va a estar llenísimo la gente se va a poner loca y yo quisiera ir a verte pero yo voy a estar en en León en Palenque pero yo quiero que hagamos compromiso aquí en vivo con la gente de que un día o sea, pronto tenemos que hacer esta rola juntos en alguno de nuestros shows wey sí, yo procedería por uno de tus shows para ver cómo es en un público diferente ah, pues yo preferiría que fuera uno de los ustedes también por lo mismo hay que hacer los tres salió allá salió por el canal de Pati le tengo que cargar la cruz nos vas a tener que invitar somos como 12 llegamos como 12 y Neto llega con todos los alzada ¿o qué? sí no, entre el Neto y yo somos como 24 vamos a llegar todo el click buenísimo ya está toda la primera fila este va a ser su equipo pero obvio sí no, pero fuera de todo eso te agradezco mucho que me hayas invitado a la canción en cuanto la escuché con Neto me encantó digo, no es algo que yo me hubiera metido hacia el estudio porque yo no conocía como ese tipo de ritmos o ese tipo de flows pero me encantó como suena y siempre va a ser un honor grabar contigo Pati igual con el Neto espero que a la gente le haya gustado un montón la gente sí es un rolaje y se dio se dio estuvo raro porque yo me topé a la Pati en un estudio acá en Alzada y ya de ahí salió que tenía una rola ahí guardada que tenía que ser alguien de Guadalajara y la madre y después ella me marcó mi hijo que te había metido a ti la banda pone un rap de Pati quieren un rap este yo creo que no vamos a arruinar el momento con un rap mío pero oiga no pero la neta son bien chingones los dos y gracias porque sé que son estilos distintos a lo que hacen normalmente pero creo que también de eso se trata la música y el arte de trabajar con gente que te late que respetas y que también te lleva a mundos diferentes ustedes a mí también me llevaron otro pedo y obvio el siguiente auditorio nacional ya invitación formal y y pública a que hagamos el performance en vivo los tres pero qué chido que nos apoyemos entre mexas también y en todos los géneros y fusionando porque eso no es tan común esa es la neta entonces yo como alguien que lleva un chingo en la música de otro género les agradezco que que se animen y que lo hagan con tanta clase y con tanto no sé con tantas ganas gracias lo hicimos de Cora lo hicimos de Cora estoy seguro que el neto igual y pero realmente pues es emocionante ver como la se acabó el prejuicio ya se acabó el prejuicio ya música es música y siento bonito que tanto tus seguidores como los míos como los de neto pues apoyen la rola y le echen buena vibra y como que eso es lo más valioso de hacer una canción cuando pues no es no es como que te lleven al estudio a huevo de que te toca grabar con él o con ella es como algo que decidimos entre nosotros y es genial cuando la gente lo adopta y lo acepta de esa manera 100% totalmente de acuerdo no sé si neto quiere decir habla un chingo neto tú habla por favor no no malo que la neta México ahorita está en el mapa en cabrón creo que todo el mundo lo está haciendo bien y que chingón que sean estas colaboraciones entre crossovers entre otros géneros que al final de cuentas nos beneficia tanto a ti como a mí como a Jera como a todos y a la cultura en general con madre muchas gracias por la invitación igual que andamos les mando un abrazote mandenme las fotos por favor mandenme las fotos en un de bajar ya te las mandé es que estaba ensayando ahorita lo checo seguro seguro ahorita lo checo va 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 bueno cuídense mucho te queremos saludo a toda la raza seguir ensayando para darle el sábado tan invitadismo tú también te vas neto y suerte éxito suerte carnal gracias neto tú también te vas aquí ando aquí ando aquí ando oye este de las cosas más de los raps más poéticos que he oído en mi vida lo que lo que escribiste en esta rola la neta según yo o sea de las frases más épicas de la canción están en o sea lo que escribiste es una locura o sea el coche todo sí pero la novia policía pero el coche o sea siento que vas a ver hashtag siento que va a haber dedicatorias a ex novios tóxicos como puse ahí en mis redes radioactivos güey siento que van a hacer trens y van a poner perdón lo que voy a decir que van a poner de que ni voy a decir ni voy a decir mejor o sea siento que van a no es que estaba pensando de que no sé van a poner casos de la vida real así de que Johnny Depp and Berger te hace cuenta y van a poner así tu frase o sea pobrecito coche ¿no? pobrecito coche de culpa te mía ¿eh? la neta quedó bien chida la rola pues ni siquiera sé qué estaba pensando yo creo que me dejé llevar acá me gustan me gustan esas rolas como que fluí bien noche en el ritmo y todos todos nos pasamos de lanza sí la neta lo que hicieron tú dijeras está increíble yo también me gusta lo que hice creo que cada quien está en su mundo pero se hizo una historia pues o sea para emborracharse para especharse para reírse para no sé está o sea siento que esta canción la pueden cantar en mariachi y la pueden rapear o sea no sé yo estoy bien contenta y te quiero agradecer de corazón tu arte güey y y la neta es lo que estaba diciendo hace rato o sea siento que entre entre mexicanos no siempre nos apoyamos tanto en la música de repente hay mucho buscar colaboraciones al menos tal vez en el rap se hace más pero en el pop y en otros géneros siempre está está buscándose algo con alguien de fuera algo estratégico algo que alguien diseñó en una oficina ¿sabes? lo que decía ahorita Gera o sea nosotros nos nos acercamos de formas no planeadas orgánicas güey y y creo que eso hace una canción bien chida y un video bien chido ok no yo ahí lo veo eh de repente me fui pero ¿quién se va? ¿yo me voy o se van ustedes? ¿soy yo ahora? sí eh bueno no sé si oíste todo mi chorro o no güey la neta no 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 en cuanto empezaste a hablar se empezó acá a meter el marciano ahí vale madre que mal anda que gracias que gracias güey porque entre mexicanos en a lo mejor en el rap es más común que colaboren pero en otros géneros no lo común es que anden buscando colaboraciones estratégicas con gente de otros lados que alguna persona de la disquera diseñó este a lo que está en tendencia ¿no? como persiguiendo la chuleta y la neta entre mexicanos apoyarnos y fusionarnos así y hacerlo por gusto genuino como dijo Gera orgánico dijiste tú también este creo que quedó algo bien bien chulo y yo quiero hacer esta canción en vivo mil veces y más bien la invitación está abierta para siempre en cualquier lugar o sea cuando quieran cantarla yo la quiero cantar con ustedes en todas partes sí es que es un rolón y no sí la neta como que antes siento que no era así bueno entre raperos siempre ha habido colaboraciones pero como que antes no existía ese orgullo 100% mexa que que ahorita está bien presente y qué chido que entre géneros nos apoyemos y llevemos esta madre al siguiente nivel porque tanto tú ya viviste un montón de cosas en tu carrera como nosotros también pero creo que todavía le queda si bien cosas nuevas que no hemos vivido nadie ninguno de nosotros y pues qué chido que nos apoyemos entre todos y estamos ahí firmes para seguir haciendo música y igualmente estás invitada formalmente al Pepsi Center que vamos a tener ahí en septiembre y ya anotado qué día ya lo voy a bloquear me parece que es el 23 de septiembre pero no la quiero cagar según yo sí ok por finales de septiembre va a haber Pepsi Center de neto y yo ahí voy a estar o sea ya te chingas no no y yo te voy a dar también la fecha de mi auditorio en cuanto porque estamos viendo todavía si lo vamos a hacer a finales de este año ok ok y también ya lo has tenido que bloquear no ya atachadísimo ahí apartadísimo muchas gracias estoy buscando aquí el flyer para no cagarla pero a ver búscale por cierto 23 de septiembre Pepsi Center neto Peña la neta yo no me lo pierdo o sea si me invitas a cantar canto si me invitas a ver voy a ver güey sí todo tenemos que aventar esa rolita a ver el que era a ver si está este disponible para que le caiga y nos aventamos el rolón ahí para que la gente brinque para que la cante porque para ese entonces ya la gente ya se la tiene que saber todas las barras sí de hecho ¿sabes qué? quiero hacer un retal a la gente que está viendo que sepan que que hagan como estos duetos que se hacen mucho los suban donde quieran y que hagan tu parte que hagan tu parte o que hagan la parte jera o que hasta improvisen otra parte como lo hubieran hecho ellos porque yo no me puedo quitar o sea lo que ustedes hacen lo tengo todo el tiempo así o sea antes de todos mis shows estoy tratando de hacer lo tuyo pero me da pena güey también cuando yo no puedo ir a un show tuyo tienes que cantar la parte de toda la canción completa yo la tengo ¿eh? o sea la puedo hacer ahorita a ver espérate la ponieron que sea la musiquita acá ya que ya va a estar disponible así como para despedirnos con bueno nada ¿lo vas a hacer tú conmigo o lo hago yo sola? eh la hacemos juntos a ver si no la güey tengo tengo o sea soy súper rapera frustrada güey no 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 tengo ese flow por eso los persigo mejor a ver listo la va a poner guac ahora voy a topar ¿estás? pinche neto yo todo tonto que fuiste y me puse a pensar que la felicidad se me fue es morir de amor de eso ya me cansé y te metimos un día cuando la vida le gritaba desayuno mejor una chala fría una novia policía yo creo que estamos bien desfasados traemos un desmadre traemos un desmadre es como una versión nueva ahí chueca es el remix que ya salió aquí en vivo oye no pero traemos todos los para que veas que si soy fan en serio güey también cuando no me ves y cuando no hablamos soy fan y además de que eres súper talentoso eres una persona muy humilde y la neta eso es el ejemplo más bonito de la vida que puedes darle a toda la gente que es tu fan incluyéndome pero me encanta que tengamos esta canción juntos me encanta que estemos haciéndole honor a nuestra tierra que es de gente que le echa ganas güey y a la gente que está escribiéndonos pues hagan su versión hagan su versión y cuéntenos pues por qué el cochi no lo merecía pongan sus videos de sus ex sí sí la neta puede estar entretenido y después del corito que cada quien se avienta ahí un rapidito cantadita lo que quieran puede salir algo chido por ahí a ver y tú tú también tienes que verlos porque va a ser mejor juez que yo no ahí los vemos tenemos que elegir a los mejores oye pues no sé yo creo que ahora sí te voy a dejar que sigas con lo tuyo y a la gente que se ponga a ver y compartir el video y emborracharse con el video y compartir el video y en Guadalajara ¿no? ya sí, sí tenemos que hacer algo para para la raza para la gente este pero no muchas gracias por la invitación nuevamente chido gracias al Jera y vamos a representar Machine México Machine con esta canción a la gente tienen que aprenderse la completita para el Pepsi Center para el Auditorio Nacional y ya se lo saben muchas gracias Pati aquí andamos hablando en contacto y sigan escuchando compartan Guadalajara muchas gracias por apoyar el talento a todos los que están viendo gracias Neto nos vemos pronto y eso vayan al Pepsi Center del Jera al 30 de este mes vayan los que no están en Ciudad de México y estén en León pues vayan a mi palenque en León este mismo día y el 23 váyanse el 23 de septiembre váyanse a ver a Neto Peña que además ya me invitó y yo ya lo anoté en mi calendario a su show en el Pepsi Center también y Auditorio por confirmar fecha y ahí también vamos a estar muchas gracias Pati estamos hablando y adiós amigo te quiero bye bye ¡Gracias!